Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast, el lado B del desarrollo inmobiliario. Hoy tengo el gusto de tener aquí en el set, en este nuevo set de nueva temporada, a mi amigo Oscar Castañeda, invicto, mejor conocido en las redes sociales, en el mundo de la marca personal. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, amigo. Entusiasmado, ¿no? Aquí de venir contigo a compartir un poquito de lo que hemos aprendido para que las personas se enseñen, como dices, el lado B del lado inmobiliario, ¿no? El lado feo del inmobiliario. Sí, lo que no te platican todas las personas que andan en ese ramo, pues aquí a compartir un poquito, como te mencionaba, y con el gusto de estar contigo, hermano. No, pues el gusto es nuestro amigo, es por aceptar la invitación. Platícanos de Oscar Castañeda. Bueno, pues, este, de primera instancia yo, este, soy de aquí de Guadalajara, ¿no? Este, soy abogado, que ando en el ramo inmobiliario, un poquito perdido a lo mejor de mi carrera. Te desviaste un poco, amigo. Sí, pero, pues, es la vida, ¿no? Este, la pandemia fue un detonante en mi vida, en mi carrera y todo, y, pues, terminamos en el desarrollo inmobiliario. Y, como sabes, estamos haciendo un proyecto de 45 unidades acá en el sur de la ciudad, que es donde prácticamente se ha desenvuelto toda mi vida. Este, y, pues, incursionando, ¿no? Incursionando, este, ya ahorita algo de experiencia, pues, pero incursionando en el ramo inmobiliario y dándonos cuenta que es un negocio muy noble y, pues, echándole las ganas. Así es. ¿Cómo te llevó la vida de la parte de la abogacía al tema inmobiliario? Platícanos. Bueno, todo empezó por un tema de un terreno de, de ir familiar. Este, unos familiares tenían un terreno que estaba ubicado en una manera, en una zona en donde el desarrollo inmobiliario estaba creciendo bastante, ¿no? Y ya tenían dos o tres años queriéndolo vender y no se ponen de acuerdo, que unos querían un precio, otros querían otro precio, otros que era, este, muy barato y demás, ¿no? Entonces, llega el momento en que empiezan los problemas entre ellos y, ¿sabes qué? Vamos, este, subdividiendo el terreno, ¿no? El problema es que eran muchos herederos y el terreno, este, no daba para sacar lotes funcionales. Productivos. Que daban lotes de ocho de frente por ciento cincuenta, ciento setenta de fondo, ¿no? Muchos chorizones. Entonces, cuando yo vi que traían todo el tema, este, me acerqué y les dije, a ver, ¿qué es lo que quieren hacer? ¿No? Pues, recuperar nuestra lana porque, pues, un chorizo va a ser difícil venderlo en esa zona, ¿no? Este, y yo les dije, ok, ¿por qué no dividanse al que le quede un buen frente? Porque no a todos les quedaba la misma superficie. A unos sí les quedaba un frente más, este, más, este, jugoso, ¿no? Veinticinco, treinta metros, a otros les quedaba de ocho por, por, por ciento ochenta de fondo. Porque el terreno hacía, este, como, ¿cómo te diré? Como escuadra. Ajá. Entonces, eh, los que quedaron afectados, con ellos yo me acerqué. Le dije, ok, cada quien tiene un terreno de ocho por ciento ochenta, pero si los juntamos tenemos sesenta por ciento ochenta, ¿no? Y es un terreno factible, ¿por qué no, este, para que no haya con problemas, pues, lo juntan, lo subdividen y venden terrenos. ¿No? Pues, solamente un, un lado del, del terreno daba hacia vialidad. No, todo, todo el terreno daba hacia vialidad. El problema es que, como, como hacía la escuadra, este, pues, obviamente, de un lado tenía cincuenta de fondo y de otro ciento ochenta. Entonces, tenían que repartir metros iguales, que en este caso, si no me equivoco, eran mil setecientos cincuenta metros por persona. Entonces, a los que les tocó veinticinco de frente, pues, pues, con el fondito les quedaba un terreno bueno como para hacer locales o algún tema comercial. Y aquí está sobre una de las avenidas principales del sur de la ciudad. Y a los otros, pues, de ocho por ciento ochenta, pues, ¿qué puedes hacer? Una bodega y, y para que entre el carro y salga de reversa, ¿no? Entonces, ya, eh, los convenzo de juntarse y de subdividir. Y dicen, pues, capital no tenemos. O sea, sí lo queremos hacer, sí queremos subdividir, pero no sabemos subdividir. No sabemos, este, no tenemos el dinero para urbanizar, para hacer la tramitología y todo lo demás. Entonces, ahí es donde yo entré. Dije, ¿sabes qué? Yo me la juego. Consigo un inversionista, este, pues, sé algo de derecho. Entonces, conociendo algo de derecho, voy a encontrar la manera de subdividir y de fraccionar y demás y me la juego. Entonces, ya, ahí es donde, donde entro yo. Este, empiezo a buscar el negocio. Me acerco a Talajumulco, que es el ayuntamiento de ahí de la zona. O sea, empiezo a hacer una proyección con un arquitecto, un ingeniero, bla, 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 bla. Este, y funcionó. Ya cuando estaba metido en el tema, dije, oye, pues, si yo voy a traer el capital, ¿por qué vender lotes y que ellos sean los que ganen también, no? O sea, pues, a mí yo me toca ganar algo, ¿no? Una parte, sí. Entonces, decidí empezar a construir también. Entonces, en lugar de vender lotes, terminé vendiendo casas. Este, agarré el arquitecto, hacemos unos diseños, hicimos, este, y la proyección y demás. Y ahora sí que con la bendición de Dios y con todas las ganas del mundo, empezamos a hacer casas y, gracias a Dios, pues, nos ha ido bien, ¿no? Fue difícil al principio porque, pues, querías vender una casa y te decían, ¿y quién eres? O sea, y te presentabas y, abogado haciendo desarrollos, este, me va a vender ahí una casa a la que se va a caer, ¿no? Entonces, fue complicado, pero ya después fuimos entendiendo un poquito lo que era el mercado, lo que el mercado necesitaba. Metimos mejores acabados que las competencias de la zona para poder tener un diferenciador y demás. Y, pues, con un buen estudio de mercado, logramos hacer que el negocio funcionara y despegara, ¿no? Que te digo, al principio fue picar piedra, pero ya después que le vas entendiendo al ramo inmobiliario y a todo el tema, pues, ya ahora sí que como cuchillo y mantequilla, ¿no? Solo se van dando las cosas. Sí, te involucraste en todos los procesos, me imagino. Sí, fíjate que, curiosamente, varias personas me han preguntado, ¿no? Ahorita, oye, si tuviera la oportunidad de volver a la universidad, ¿estudiarías derecho o estudiarías una ingeniería? Derecho 100%, porque el derecho me dio las herramientas para animarme a hacer esto, ¿no? Porque todo mundo sabe que lo más complicado de construir no es pagarle al arquitecto o al ingeniero y construye. Es enfrentarte a trámites, permisos, licencias, si se puede, no se puede. Y el derecho te da la facilidad de abarcar todo eso, ¿no? Entonces, pues, sí, sin querer queriendo, estudié justo lo que necesitaba para estar haciendo lo que estoy haciendo ahora, ¿no? ¿Sabes? Sí, pues, al ser el desarrollo un proceso multidisciplinario, no necesariamente tienes que ser el constructor, ¿no? Puede ser incluso el comercial, puede ser el gestor, o sea, dentro de los rubros que hay, este donde te acomodes, desde ahí puedes desarrollar. Y como mencionabas hace, hace un momento, digo, a final del día es parte de todo, ¿no? Este, yo, por ejemplo, entré primero buscando la gestoría para que funcionaran las cosas. Ya después, digo, ya esta es otra historia, ¿no? Pero igual la voy a agregar. Como yo no era ingeniero ni arquitecto, agarré a una persona de confianza para que él hiciera la arquitectura y la ingeniería, ¿no? Y, pues, salió muy de confianza que se empezó a llevar dinero a sus bolsas. Entonces, tuve que sacarlo del proyecto y decir, no me vuelve a pasar y a tomar yo las riendas de esa parte. Entonces, ya nada más, ya no nada más era la gestoría, ya también era, este, enséñate al tema de la construcción, abrí mi constructora y empecé yo también a edificar. Y luego ya cuando estaba haciendo eso, yo tenía varias inmobiliarias de la zona vendiendo mis casas. Pero, claro, ellos tenían dos o tres, este, proyectos o dos, tres casas más y no tomaban mis casas como prioridad. Sí, sí, sí. Entonces, tuve que, este, tomar las riendas de ventas y enseñarme a, pues, a capacitar a mis vendedores y todo y armar mi equipo de ventas, ¿no? Entonces, de empezar con una, pues, como mencionas, terminé haciendo desde A hasta Z y después me di cuenta que, pues, hay que saber delegar y que no puedes hacer todo, ¿no? Entonces, ya empecé a delegar las, 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 las tareas y terminé quedándome yo con parte de la administración y ventas. O sea, sí, sí controlo yo el tema de ventas, la relación directamente con el cliente porque creo que es parte de lo más importante y parte de la marca personal que se ha venido trabajando, ¿no? Que la gente me conozca, que sepa que, pues, está recibiendo la atención directa del desarrollador. Pero sí, nos enseñamos a la mala picando piedra y regalando dinero cómo hacer desde A hasta Z en todo el ramo del desarrollo. ¿Cuál fue el tiempo que te tardaste en ese proyecto desde que empezaron con el tema de acomodar el terreno y ver si te lo aportaban tus familiares a que terminaste con la venta? ¿Todavía tienes casa en venta ahí, no? Me quedan todavía, este, cuatro unidades en venta. Cuatro unidades. Que prácticamente no había nada. Pero sí fueron, empezamos como un año, nueve meses más o menos, un año, ocho meses. Fue el tiempo de que, de que empecé a edificar a que vendí y ahora sí que la mayoría de las casas, que soy bien honesto, ahorita las casas que me quedan las estoy, este, aguantando porque la posibilidad del sur es muy buena. Entonces, como quien dice, ya tengo el proyecto bien definido y digo, esas casitas las podemos dejar, este, que sigan cosechando los frutos de la plusvalía. Que vayan agarrando. Así es, así es. Pero sí fueron como un año, ocho meses, un año, nueve meses. Entonces, todavía no termino la edificación, como te menciono, empecé con capital externo. Entonces, este, no es lo mismo tener un capital infinito y llegar y construir todas las casas de golpe a irte capitalizando con la misma venta, ¿no? Todavía voy en, en etapa constructiva del, del desarrollo, pero pues ya el negocio se está, este, manteniendo para no quitarte el sueño. Para que vaya dándote, este, dinero para construir y que sigas, este, avanzando, ¿no? Exactamente, así es. Muy bien, este proyecto es Catania. Catania Residencial, así es. Catania Residencial, es, no, catania.mx, lo pueden buscar en redes para, para que vean las casas que, que hicimos. Están muy padres, la verdad. Sí, digo, la verdad es que, te digo, llegamos a romper estigmas de aquí del sur para poder tener un diferenciador. Metimos cositas que no vas a encontrar en otros desarrollos. Este, nos salimos del, de la normativa de todas las casas, ¿no? De las plantas, un terreno de 140 metros con sala, comedor, cocina abajo, tres recámaras. Nosotros hicimos juegos de niveles. Este, empezamos a meter doble altura en terrenos de 140 metros que mucha gente dice, oye, ¿cómo vas a hacer eso si le vas a pegar al tema de los metrajes de las habitaciones? Entonces, jugamos con niveles de las recámaras para dejar recámaras súper amplias, pero teniendo la doble altura. O sea, empezamos a, ahora sí que romper el estatus quo, ¿no? De la edificación aquí en la zona. Que es importante eso, porque si construyes lo que están construyendo todos, pues te vas a, te vas a ir al final a un tema de precio. Y ese diferenciador, pues es lo que te ayuda a sobresalir entre la competencia. En nuestro segundo capítulo, tuvimos por aquí al buen Shamed Haddad, Yahid, no sé qué. Yahid, Shamed, Haddad, Pacheco. Exactamente. Ese día sí me lo aprendí bien, pero ahorita ya no me salió. Este, ¿y cómo, cómo, cómo surgió esa, esa fusión que hicieron entre grupo... Naicovax. Naicovax y TICA. Bueno, eh, eh, primera instancia, yo estudié la universidad en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Y ahí conocí a Miguel Padilla Gallardo, que él fue en su momento, este, mi compañero uñimugre de la universidad. Y, este, el problema es que él se empezó la universidad en la Autónoma y luego se fue a la UDG. Ahí conoce a Shamed. Pero yo sigo teniendo la relación muy bien con Miguel, ¿no? Entonces, ya después de los años, ellos toman su rumbo, yo mi rumbo, nos seguíamos hablando, viéndonos con todo el gusto del mundo. Pero, eh, nos empezamos a frecuentar otra vez, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos estaban en el ramo Infonavit, yo estaba en el ramo de la construcción. A pesar de que los tres éramos abogados, andábamos... Cada uno en su... En algo completamente diferente. Entonces, este, ellos se acercan conmigo para ver el tema de edificación, ¿no? Como amigos. Entonces, oye, conocemos tu historia, porque somos amigos y todo. Empezaste en el ramo inmobiliario. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo fue tu transición? ¿Cómo de ser abogado y dedicarte a un tema? ¿Terminaste en la construcción? ¿Fue difícil? ¿Fue fácil? ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué consejos nos das, no? Entonces, me senté con ellos a platicar. Tenían el mismo problema que yo, ¿no? O sea, sabemos tema de tramitología. Conocen a la perfección el tema de Infonavit. Infonavit lo tienen muy masticado. Sí, no. No, para eso, digo, la verdad es que son súper, súper buenos para ese tema. Conocen todo. Y yo todavía tengo mucho que aprenderles en esta fusión, ¿no? En el tema Infonavit. Este, y tenía el mismo problema. No conocemos a alguien que construya. Yo les dije, ¿sabes qué? Cuando vayas a agarrar a alguien, ten cuidado. Porque ahí es donde está el dinero en la construcción. Y ahí es o donde te va bien o donde se te va todo, ¿no? Entonces, tienes que agarrar un buen ingeniero. Que le tengas la confianza. Que no te meta materiales de más y demás. Digo, tú como constructor ya te la sabes con ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, este, él me dice, no, ¿y por qué no me construyes tú a mí? Entonces, yo le dije, no, digo, sí puedo ver la forma en el, somos amigos y todo, de asignarte una cuadrilla y echarte la mano y todo. Pero, pues, yo tengo mis proyectos. Yo voy a ir por mi, por mi rumbo. Igual, te apoyo con tu proyecto para arrancar. Y ahí en fuera, pues, tú ya ves tu forma, ¿no? Entonces, ya nos empezamos a juntar, empezamos a ver presupuestos. Les empecé a platicar un poquito de cómo tenían que desglosar el tema de la urbanización, el tema de edificación y todo eso. Y en la plática, estuvo muy curioso porque hubo un día que les dije, ¿sabes qué? Me gusta mucho su forma de trabajar en su empresa. Y creo que tengo mucho que aprenderles a ustedes. Y así como ustedes me están pidiendo apoyo, pues, creo que les puedo pedir apoyo a ustedes, ¿no? De entender un poquito más el tema Infonavit porque es algo que me llama la atención. Este, el tema de edificación de Infonavit es muy bueno porque son casas muy baratas que se venden muy fácil, muy rápido. Este, y empezamos con el, yo te enseño por acá, tú me enseñas por acá, somos amigos, este, y demás. Luego ya teníamos el proyecto en común que yo les iba a construir y demás. Y un día dijimos, ¿por qué no lo hacemos juntos? ¿Por qué no nos quitamos de cosas y mejor lo hacemos juntos el proyecto, no? ¿Por qué no fusionamos las empresas? Este, tú me ayudas en la parte que yo no conozco, yo te ayudo en la parte que tú no conoces. Y juntamos las fortalezas de ambos y hacemos, este, algo, pues, algo que nos fortalezca a los dos, ¿no? Claro. Y fue curioso porque yo les, les aventé el, ¿por qué no lo hacemos juntos? Y los dos se ríen y me dicen, te lo juro que llevábamos unos días pensando, pero no nos habíamos animado a decírtelo. Entonces, pues, todo coincidió y vamos haciéndolo. Y así es como empezó la fusión, en un, te lo queríamos decir, pero no nos animábamos, se los quería decir, pero no me animaba. Terminamos, este, en una plática diciéndolo y nos fusionamos y ahorita ya estamos, este, por arrancar nuestro, nuestro proyecto en conjunto que se llama Renconada San Nicolás. Es, este, son departamentos de, del ramo Infonavit, obviamente, de, de menor costo en zonas, este, en zona Valle, que es una zona, pues, muy fuerte de aquí de Tlajomulco de, de, del tema de, de Infonavit. Sí, de interés social. De interés social, así es. Y, pues, vamos a comenzar con ese proyecto ya en conjunto, en fusión de, de la empresa, ¿no? Ahora sí que aportando a ambos la, la mejor parte de cada quien. Cada uno su expertise. Y ese, ese lugar, digo, yo lo conozco y es, tiene, tiene, tiene mucha, mucha, este, eh, enfrente hay un, hay un terreno muy grande que es de G&G, creo, ¿no? Que eventualmente G&G va a construir ahí y va a plusvalizar toda esa, toda esa, esa, esa zona. De hecho, nosotros supimos que G&G había comprado ese terreno. Una constructora, obviamente, un ejemplo a seguir para todos los desarrolladores, ¿no? Una constructora súper grande. Este, supimos, tuvimos el conocimiento. No sabíamos cuándo, porque ellos compran terrenos y los dejan, este, ahora sí que, que. Como reservas. Ajá. Como reservas. Pero, eh, hace 15, 22 días fuimos a darle una vuelta al terreno ya porque estamos viendo los temas de arrancar con obra y nos dimos cuenta que ya están, este, prácticamente haciendo. Limpiando. Ajá, los movimientos de tierra. Entonces, prácticamente vamos a aventarnos el proyecto a la par con ellos que nos beneficia mucho, ¿no? Porque, pues, es, este, colgarnos de una empresa grande lo que es, ¿no? Eh, que van a llegar con su publicidad y vamos a estar también nosotros enfrente y vamos a poder ofrecer nuestro producto a, a muchos clientes. Entonces, este, pues, dije, ya, ya está arrancando, ahora sí que nos ganó. Pensamos que nosotros íbamos a empezar y, ¿no? Nos ganaron. Lo que nos da mucho gusto porque, obviamente, nos da más plusvalía a nosotros también y, y, este, y, pues, ahí está el proyecto. Y, este proyecto, ¿cuántas unidades son? Son 33 unidades privativas. 33. Son de, como torrecitas de tres niveles, ¿no? Es, eh, por, son 11 terrenos. En cada, en cada terreno vamos a meter tres, este, departamentos y van los departamentos de los 65 a los 79 metros cuadrados. ¿Y sobre qué montos van a ser? ¿Ya los, ya los definieron? Fíjate que no hemos afinado bien, pero van a estar alrededor del millón, 100, millón 200, la unidad privativa. Más o menos, así es. Bastante bien. Es que estamos en la zona de interés social, pero hay, hay un pueblo ahí que se llama la Unión del Cuatro, que es el, el pueblo que ha estado desde siempre, ¿no? Y nosotros estamos ubicados en ese, en esa zona. Entonces, tenemos a cinco minutos toda la zona comercial. Los fraccionamientos que hay ahí, por ejemplo, Santa Fe y eso, es un fraccionamiento enorme que para llegar a esa zona comercial, esa, esa avenida principal de, de zona Santa Fe, tienes que, o carro, o aventarte 15, 20 minutos caminando. Y nosotros estamos a la esquina. O sea, es media cuadra para llegar donde está Electra, donde está Famsa, donde está Orrelá, donde está todo. Entonces, nosotros sí estamos como en la zonita más, zona más cercana a, 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 a lo comercial, ¿no? Que es, al final de ahí se traduce en un estilo de vida en el que caminando puedes llegar a cualquiera de esas, de esas tiendas. Así es. Ese está, está interesante, está interesante. Además que creo, G&G tiene por ahí otro proyecto un poquito más alejado y anda sobre 1.600.000 la... ¿Cuál será? ¿El de Valle de Tejeda? No recuerdo cómo se llama. Está, digo, está ahí, ha de estar kilómetro y medio, dos kilómetros de distancia. También son casas más o menos sobre, sobre la misma superficie y están sobre valores de unos 600, unos 700. Ok. Entonces, ya la zona lo da, pues. Sí, esa, toda esa zona, digo, tiene, tiene lo suyo, esa zona de Tlajumulco por todo lo que, hay, hay ciertas áreas o ciertas colonias que se vandalizaron y que sí tuvieron un, un tema complicado. Pero creo que ya se está, se está, se está, se está, está mejorando esa parte, ¿no? Sí hay muchas zonas que están con ese problema, pero, por ejemplo, hay una que se llama Los Cántaros, hay otra que se llama Azulacua, creo. Que esas ya están más a las orillas de esta zona central que es la comercial, ¿no? Entonces, ahí es donde se ha habido un poquito más de abandono de viviendas, que se ve mucho en ese tipo de, de fraccionamientos que son de interés social o, o temas de vandalización. Este, ahí la verdad es que es una zona muy segura y, y mucha gente le gusta vivir ahí. O sea, en verdad, nos ha tocado ver, ya hablando del tema Infonavit, lo que se especializa TICA con Miguel Isamed, nos ha tocado ver cómo, este, cómo las personas, o sea, en realidad, les empieza a ir mejor, un estilo de vida mejor. Los hacienden las empresas o demás, pero ellos siguen, pues, como uno ama su casa, ¿no? Sí, sí, sí. Siguen aferrados a vivir ahí. Aferrados al barrio. Claro, y terminan buscando la, la mejora, pero en el barrio, ¿no? Entonces, este, si hay un buen mercado, no hay tanto tema de, de inseguridad y eso en esa zona, por el contrario, este, como hay mucho comercio y todo, la seguridad, este, pública está al pendiente y además que van a poner la línea 4 del tren ligero a, no sé, yo creo que de ahí el desarrollo nos va a quedar a 400 metros, ¿no? 350 metros, entonces, eso también es, pues, es una vía para ir desde Tlajumulco hasta el centro de la ciudad en. Sí, conectarte. 10, 15 minutos, ¿no? Sí, tú dijeron. Entonces, este, si hay muchas oportunidades allá, está creciendo mucho la zona y, y a veces tiene uno el tabú de que zona Santa Fe, ¿no? Ajá, es como el estigma de, de que es una zona, pero recientemente estuve, estuve por allá porque vamos a, nosotros hacer un desarrollo de 45 casitas también de, de Infonavit. En una colonia que se llama Alcatraces. Alcatraces. No, si la, si la ubicas, pero está pegado a Valle de Tejeda justamente, por eso ubico Valle de Tejeda porque ahí están todos los departamentos de, de esta desarrolladora. Y, y, y sí me sorprendí, me sorprendí, me imaginaba la verdad que iba a ser, este, dije, no, voy a salir de aquí en calzones y, y no, 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 es bastante tranquilo, la gente caminando en los parquecitos, o sea, bien. Obviamente sí pasamos por zonas que sí, pues no se ven tan, tan bien, pero, pero creo que está muy estigmatizado y está mejorando mucho y los desarroll, por algo las desarrolladoras están haciendo allá, ¿no? Si no, no estarían construyendo de aquel lado, pues, las desarrolladoras grandes. No, y, y vuelvo a lo mismo que mencionaba hace rato, o sea, Santa Fe ha crecido de una manera exponencial en Tlajumulco, o sea, creo, el otro día estaba viendo por ahí un artículo que creo que llegan cerca de 10 mil familias nuevas al año al lado de Santa Fe. Entonces, todas esas personas, o sea, llegan a esa zona porque les gusta esa zona, porque, porque es donde saben que van a encontrar una vivienda a un precio accesible y que tiene ya prácticamente por ofrecerte en tema de restaurantes, centros comerciales. Bueno, no, sí, bueno, sí, bueno, sí, hay centros comerciales, entonces hay cines, este, o sea, tienen, tienen un estilo de vida ahí en la, en la redonda, ¿no? Entonces, por eso, por eso el, el Infonavit es tan importante porque siempre hay mercado para el Infonavit y por eso todas las consultoras están yendo allá, porque la gente que busca el Infonavit les gusta esa zona. Sí, sí, sí. No, y lo de la línea 4 va a ser un, o sea, les va a ser un parote. Del personal que tenemos nosotros de, de los, o sea, entre albañiles, carpinteros, fierreros, un buen porcentaje viven ahí en, en esa zona, pues, de Tlajumulco, Santa Fe, Chulavista, este, todo, toda esa, toda esa área. Entonces, pues, creo que. No, va a ser algo, digo, lo necesitaba Tlajumulco porque sí, al final del día todas esas personas, no sé si te ha tocado ver, pero los camiones colapsan. O sea, los camiones, la gente se va empujando y van hasta con las puertas abiertas, este, por lo mismo que tardan mucho tiempo y además de que el camión tarda mucho tiempo, pues, va en el tráfico. Entonces, tienes que agarrar el primer camión y si vas a ir apretado no te importa porque va en el tráfico y se va a hacer una hora para ir a tu trabajo. Entonces, esta línea 4, para esa zona que de por sí ya la quiere la gente, que ya le gusta a la gente con un, con un medio de transporte que te va a llevar a Guadalajara, este, para llegar a sus trabajos. Sí. Van a seguir todas las, este, desarrolladoras creciendo para allá, ¿no? Definitivo. Este, este proyecto de Alcatraces tenía el tema y digo, lo platico aquí porque justamente es para, para que sirva como, como, como la experiencia. Él, cuando hicimos la investigación del terreno estaba todo correcto, o sea, no tenía tema de, de gravamen, no tenía tema con el ejido, este, ya está urbanizado, factibilidades completas. O sea, tenía una carpeta técnica muy completa. Todo, todo, todo bien. El tema es que a la hora que quisimos tramitar el dictamen de trazo, resultó que nos otorgaron una parte, solamente 11 de los 45. Porque se dieron cuenta de que había una inconsistencia con la, la desarrolladora que hizo la urbanización de toda esa colonia de Alcatraces. Este, le faltaba, le faltó la habitabilidad. O sea, entre otras cosas. O sea, dejó algunas cosas inconclusas. Entonces, nos tuvimos que regresar nosotros a concluir todos esos, esos trámites para poder generar nosotros nuestra, nuestra licencia de construcción. Entonces, estamos en ese proceso de regularización que al final, pues, estás de acuerdo que todos esos costos, pues, no están dentro de tu proforma, ¿no? Entonces, son cosas que al final te los vas a llevar en el, en el lomo, pero, este, pero bueno, pues, son cosas que, que pasan. O sea, yo por eso siempre comento que cada proyecto es distinto. O sea, no hay, no hay, este... Proyecto perfecto. Sí, no, no, no. O sea, tú dices, este, ah, bueno, como esto me pasó en Alcatraces, ahora aquí en, en Cortijo voy a checar esto. Y cuando llegas, te das cuenta que hay otro tema. O sea, siempre, siempre te encuentras... Fíjate que ahorita mencionaste un tema, eh, muy importante que yo he visto. La mayoría de los fraccionamientos que están en zona valle, este, no tienen sus habitabilidades. Porque nunca hicieron la entrega de recepción con el ayuntamiento. Sí, es eso. Entonces, son, digo, yo respeto a las constructoras grandes, ¿no? Porque al final del día, pues, son un ejemplo a seguir en el tema de ventas y todo, pero dejan puras broncas. Dejan puras broncas y la gente no lo sabe. Compra, como te pasó a ti, y compran con la fe de que está todo bien, sí puedo escriturar, este terreno sí puede ser mío, no va a pasar nada. Y a la hora de hablar, ya ni, ¿cómo que no puedo tramitar mi habitabilidad? Y ya llego y me mutaron porque no tengo habitabilidad, ¿no? Sí, pues que si ya ves mil casas construidas, dices, pues aquí ya se puede construir, ¿no? O sea, no te imaginas que construyeron como pudieron o como, como, quién sabe cómo le habrán hecho, ¿verdad? Pero, pero bueno, son temas que... No, y al final del día, digo, pueden ser, este, constructoras grandes, pero siempre, siempre, digo, hablando también del tema, siempre va a haber una pierna en el camino, como lo mencionaba, ¿no? Entonces, también no sabemos el por qué dejan ahí esa partecita en medio. Digo, supongo que en el momento a la constructora le convenía terminar esos 240 lotes que había, ¿no? Pero por algo, por algún motivo... Mira, a veces porque venden y corren, ¿no? O sea, dicen, yo ya vendí, ya, hay que se hagan bolas los demás. Este, otras veces porque a lo mejor quien les hizo la gestión, les hizo una gestión incompleta, ¿no? Y ya no se dio el seguimiento, porque todo está correcto, solamente faltó hacer el, hacer la entrega al ayuntamiento. Entonces, lo que generó eso fue, pues, que ahorita hay que reactivar la licencia para poder hacer el cierre, pero, pues, reactivar la licencia, pues, te cuesta una larga. Entonces, este, pero bueno, pues, ya son, son como, este, lo bueno es que tenemos siempre una partida de imprevistos en la proforma, entonces ya no la gastamos aquí. Siempre es bien importante. Fíjate que yo en un principio decía, no, hay que ajustarnos a los precios y todo, y ahorita siempre digo, ahí está el del imprevisto. Sí, para eso es. Ese no lo contemples porque va a salir, y si saliste con el imprevisto, qué chingón. Y si le tienes que poner, ya es donde te aguitas. No le medí bien al imprevisto. Hay que meterle más. Hay que meterle más. Comentabas ahorita, amigo, que dentro de todos los procesos que te tuviste que ir metiendo para, para concluir Catania, te metiste al tema de la comercialización. Dentro de la comercialización, ¿qué tan importante fue el tema de la marca personal? O me imagino que la marca personal forma parte de esta estrategia que creaste, o ya la traías desde antes. Platícame de eso. El tema de la comercialización no me costó tanto, porque yo ya había tenido un pasado en el ramo inmobiliario. Cuando tenía 18 años, este, sí creo que 18, 19 años, yo me metí en una constructora muy grande de vendedor. Tuve mi etapa de rebeldía en mi casa, no quiero nada, yo me voy a ver mi vida por mi mundo, por mi lado. Y me metí a trabajar en la constructora, este, de Alta California, residencial, que es este Milenio Constructivo. Milenio, ajá, sí, sí. Entonces, yo estuve ahí un tiempo trabajando y recibí capacitaciones también en su momento, ¿no? Que los desarrolladores nos pagaban nosotros a los vendedores para enseñarnos a vender y todo lo demás. Entonces, este, hay, hay, digo, hay una historia también graciosa de esto. Llegó un momento en el que yo me acabé de dar cuenta que la persona que te comenté me había hecho ahí un desfalco en la empresa. Tenía las inmobiliarias externas que estaban, este, haciendo su prospectación para vender mis casas y no me estaban dando los resultados que quería, ¿no? Entonces, yo estaba desesperado como desarrollador nuevo, se me estaba acabando el flujo de capital, tenía que entregar, este, obra, tenía que seguir construyendo, o sea, no hallaba la puerta, ¿no? Entonces, hice lo que, pues, cualquier persona en su sano juicio haría, ¿no? Busqué a un desarrollador que conociera el ramo, que fuera experto en el tema, que me diera un, 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 un cómo le hago, ¿no? Entonces, llega él, ve el desarrollo y todo, me dice, ¿sabes qué? Tienes un buen producto, este, estás en muy buena zona, no hay por qué no, no puedas salir adelante, ¿no? Le platiqué mis finanzas, cómo estaba y todo, y ya me dice, pues, ponte a vender, o sea, lo que ocupas es vender, porque el producto lo tienes, el proyecto lo tienes y la zona es buena. Entonces, lo que tienes que hacer es vender. Ahí es donde yo me meto en el, en el tema de vender casas. Entonces, empieza a platicarme un poquito, y conforme me iba platicando, le decía, ah, sí, esto se hace así, y esto se hace así, y si hay que hacer un evento, pues, lo hacemos así, y así. Entonces, él me dice, o sea, conoces perfectamente cómo vender, o sea, ya lo has hecho antes, y ahorita estoy viendo que sabes vender. Lo único que te falta es que quieras vender, que te pongas las pilas y digas, ¿sabes qué? Échale las ganas y, y dale, ¿no? Entonces, ahí fue cuando dije, ¿sabes qué? Adiós, este, inmobiliarias externas. Yo me cuadro con el equipo de venta. Todavía no había pensado nada en la marca personal. Yo ahí lo que tenía era sacar el proyecto, ¿no? Entonces, ya busqué una empresa de publicidad, hice dos, tres sondeos, escogí la que más me combino, empezamos a hacer nuevos renders, empezamos a hacer, pues, todo el trabajo, ¿no? Y empecé a buscar asesores que quisieran, este, sumarse a vender con su comisión y todo. Les empecé a las capacitaciones que en su momento a mí me dieron cuando yo estaba en Milenio con su casa, ¿no? Lo que me acordaba, empecé a leer libros como Véndele a la Gente, Véndele a la Mente, No a la Gente, Vendes o Vendes. Empecé a aprender de los expertos de las ventas para poder transmitir eso con mis, este, asesores. Y hice un evento de opening. Fue un éxito. De ese evento, de un fraccionamiento de 45 casas, vendimos 8 casas. Entonces, o sea, yo estaba de que tiene que venir la gente, si no viene la gente, este, no sé qué voy a hacer y demás. Hice el evento, tapicé redes sociales con publicidad, este, y todo el día no paramos. O sea, fue de viernes a domingo y en los tres días, gente tras gente, la calle llena del fraccionamiento, viendo las casas. O sea, fue un éxito rotundo, ¿no? Ahí hubo gente que me compró en su momento y ahorita todavía sigo vendiendo casas de personas que vinieron hace un año, fue hace un año ese evento, que vinieron hace un año al opening, no les ajustaba en su momento y ahorita ya tienen el capital y ya regresaron a comprar, ¿no? Entonces, este, fue así como que me metí al tema de las ventas. Lo curioso o lo gracioso de la anécdota es que después de hacer todo este proceso, yo busqué a la persona que me dijo, ¿no? De que tienes que hacerle así, sabes hacer todo. Entonces le digo, ¿sabes qué? Vamos a comer. Yo estaba muy agradecido con él porque fue el empujoncito de dale. Sí, sí, el que te impulsó. Nada más es que quieras, o sea, tienes todo, nada más es que quieras. Entonces vamos a comer y cuando estábamos ahí, este, sentados, me dice, ¿cómo vas? Dije, bien, este mes vendí ocho casas, cabrón. Me fue chingoncísimo, salí el tema y todo va. Y me dice, perdón por la palabra, me dice, no mames, cabrón. Dice, cuando me contaste y me expusiste tu caso, dije, este güey está en el hoyo, pero no le voy a decir eso. Tengo que palmearlo para que trates de hacer las cosas bien. Dice, y hoy un mes después vienes y me dices que todo funcionó y que lo hiciste bien y que vendiste ocho casas. Dice, o sea, te podía arrojar. Te convenció. Había una opción, decir, ¿sabes qué? Yo no puedo con el proyecto, tiro la toalla y sigo con mi vida. Claro que no te iba a dar esa opción porque estabas en el hoyo. Te di la opción de, nada más es que quieras y tú puedes y sabes todo y dale para adelante. Entonces yo en esa rata dije, pues me convencí tanto que lo hice, ¿no? Y él también se quedó, que bueno, pues lo hiciste, qué chingón y sigue adelante, ¿no? Entonces, este, así es como me metí en el tema de ventas. Te digo, al final del día fue un tema de yo aprender, de yo querer hacer las cosas y exteriorizarlas con mi equipo de ventas para que salieran adelante. Ya después viene la marca personal. Sigo yo, me doy cuenta que el detonante de que un negocio funcione es las ventas. Si no tienes clientes, ningún negocio va a funcionar, ¿no? Yo me enfoqué más en la forma de hacer el negocio que en la forma de conseguir clientes. Entonces, cuando yo me doy cuenta de eso, me sigo capacitando para seguir vendiendo porque es el eje de cualquier negocio. Entonces, voy a un, este, a un seminario que se llamaba, de JP Ramírez, que es un desarrollador aquí de, de, este, de, de Guadalajara, que se llama Instacom. Tal cual, estaba viendo yo nuevas ideas para vender, para seguirme, eh, llegando al mercado y educando. Me salió un anuncio publicitario de él, lo vi, se me hizo interesante, compré los boletos y fui. Y, este, estando ahí, el que abre fue Jorge Serratos, la persona que tenía el podcast número uno de negocios en México. Un mentor mío. Sí. Este, entonces, él abre el Instacom, así se llamaba el evento, y empieza a platicarnos su historia, este, empieza a darnos tips de negociación y demás. Y, cuando lo veo, resultó que él me había dado clases en la universidad. Él también es abogado. Ah, ok. Entonces, yo lo veo y dije, es mi profe Jorge. Agarró mi celular, veo que, que tenía el contacto de Jorge Serratos, y dije, ojalá, hice el mismo número, ¿no? Porque yo ya me había graduado hace cuatro o cinco años de la universidad. Entonces, este, me aventé el Instacom, me sirvió muchísimo, aprendí de dos, tres personas, nuevos modelos de negocio y demás. Saliendo inmediatamente, al día siguiente lo que hice fue marcarle. Y, oye, profe, ¿se acuerda de mí? Sí, ¿cómo no? Lo vi ayer en el Instacom, así, así, así. Este, me interesaría muchísimo tener una plática con usted, si tiene tiempo. Súper amable Jorge, me dice, claro, siempre hay tiempo para mis alumnos, agendamos cita, este, vente a la oficina, ¿no? Agendé cita con él, llegué, platiqué, y él me enseñó la importancia de la marca personal, ¿no? Que la marca personal actualmente, pues, es lo que más vende. ¿Por qué? Porque yo batallé cuando empecé a vender casas, como te lo mencioné, que la gente decía, ¿quién es él? No lo conozco. O sea, ¿qué tiene para ofrecerme? Es un abogado, a lo que sé, es un abogado que anda construyendo. No tiene nada que ver con la construcción, no sé qué me va a vender. Entonces, él me explicó, si tú en ese momento hubieras tenido una marca personal en donde la gente supiera quién eres, no hubieras pasado por ese proceso. Porque la gente ya sabría qué eres, de dónde vienes, cómo lo haces. Se familiarizan contigo a través de la marca personal. Entonces, en ese momento es donde yo hago mi transición. De que, a ver, dejo Grupo Necovax como constructora, que es lo que es, y comienzo a enfocar mi marca personal en crecerla, pues, para que mi marca personal se dé a conocer. Y si hoy batallé en tema inmobiliario, en ramo residencial, y mañana hago Infonavit, pues, bueno, dicen, es que no me importa lo que hiciste allá. Me importa quién eres tú, ya sé que eres Oscar Castañeda, que eres el invicto, y que estás en redes sociales así, porque ya te he visto, ¿no? Entonces, es donde yo hago la transición, y me enfoco a empezar a trabajar mi marca un poco, pues, para que la gente sepa que no vendo humo, porque, pues, sí estoy haciendo las cosas, y que sepa que, pues, todos podemos, ¿no? Como dice la frase, que todos podemos, pues, que viene mi historia desde abajo. Este, te digo, todavía no he llegado a donde quiero llegar. Me falta muchísimo, obviamente, pero ha sido un trabajo que lo he disfrutado mucho. Cada paso, cada caída, cada levantada, lo he disfrutado bastante. Y, este, y en mi marca personal trato de exteriorizarlo para que la gente se anime a hacer las cosas, ¿no? Para que se quite el miedo y que el día de mañana les digan la cita de la cual como a mí me dijeron. Estabas en el hoyo, cabrón, pero saliste adelante, ¿no? Saliste adelante porque quisiste hacerlo. Y, este, es muy cierto. Yo, este, peleo mucho aquí el tema de que hay algunos, este, que sí venden humo, que venden cursos y que son medio pseudo desarrolladores y que andan incitando a los chavos a decir, no, tú puedes desarrollar, está bien fácil, pídele el terrenito a tu tío y la lana a tu tía y empieza a construir y de volada, ¿no? No quiere decir que no se pueda. Simplemente no es tan fácil y hay que darle la seriedad. Hay que, sobre todo porque, pues, estás, generalmente estás manejando lana de alguien más, ¿no? Entonces, sí tienes que ser muy responsable y todo. Y no tomártelo a la ligera. Sin embargo, hay una frase de, de, que me voy a robar de Ratatouille que dice, y digo, la voy a tropicalizar a lo nuestro. Pues, no, no cualquiera puede desarrollar, pero un desarrollador puede provenir de cualquier lugar, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, cualquiera que esté dispuesto a hacer bien las cosas, de, de sí aventarse al ruedo, sabiendo, pues, que es un, es una gran responsabilidad, que está complicado, pero que no es imposible. O sea, que lo puedes hacer y te puede ir muy bien y, y puedes, este, de un proyecto aventarte a otro y, y te sigues como hilo de, como hilo de, de media, ¿no? Entonces, este, creo que eso, eso tiene mucho, tiene mucho valor en lo, en lo que has, en lo que has hecho, amigo. Digo, la verdad es que acabas de dar en el punto. Yo creo, todos podemos. Es mi frase. En mis redes sociales siempre digo, todos podemos, ¿no? Pero, para poder, hay que querer. Sí, claro. Digo, mucha gente piensa, ay, voy a empezar a emprender y voy a ser mi propio jefe, voy a tener mis horarios. No, no, no. Si quieres tus horarios, trabaja en una empresa para que sepas que entras a las ocho y sales a las seis. Cuando, cuando empiezas a querer emprender, este, tienes que saber. Te haces esclavo, te haces esclavo de tu emprendimiento. Te haces esclavo de tu emprendimiento. Digo, es por un tiempo, este, a lo mejor limitado, a lo mejor es vitalicio. Porque si llegas a automatizar todo, que es lo que todos buscamos, pues, claro que ya, ya después puedes disponer más de tu tiempo, ¿no? Pero yo creo que ahí es donde, donde, donde viene el no se puede. Empiezas a emprender. Te levantas todas las mañanas a las seis de la mañana. Y a las cinco, seis, cuatro de la tarde, que era tu horario normal en el que salías, como emprendedor no puedes salir a las seis de la tarde. Tienes que seguir trabajando. Y te van a dar las diez, las once, las doce. Y como vas a tener que hacer las cosas, este, te vas a acostar y no vas a dormir. Porque vas a estar pensando en que mañana tengo que hacer esto y si no lo hago, no va a trabajar esto y no va a pasar esto y no va a avanzar esto. Entonces, ahí es en donde se convierte en el no se puede. La gente se harta o dice, ¿sabes qué? No me está funcionando porque ya llevo seis meses trabajando y haciendo todo para que no, para que no me dé los frutos que yo esperaba. No, pues es que tampoco son palomitas. Exactamente. Es un proceso muy largo y si tú quieres vivir en la conformidad, no se va a poder nunca. Si tú estás decidido a decir, voy a culminar este proyecto y lo voy a hacer y lo voy a terminar y va a ser un caso de éxito, pues no vas a dormir seis, siete, ocho meses, un año, no sabemos cuánto tiempo, pero vas a terminar logrando hacer eso. ¿Sí me explico? Entonces, yo creo que si no es fácil, no es fácil y no es como mencionas de que nada más llego con el tío y prestame un terreno y ahorita me pongo a desarrollar, hay que tener la inteligencia de saber dónde sí, dónde no, cómo sí, cómo no, cuánto sí, cuánto no. Pero todo eso es parte del querer. O sea, si tú llegas y dices, lo voy a hacer y ves que empieza a caminar, pero no te educas en el cómo tiene que caminar, pues tarde que temprano como el yenga se va a caer, ¿no? Pero si empiezas a buscar los puntos claves en donde puedes sacar la pieza y no se va a caer la torre, pues vas a terminar teniendo un edificio armado y vendido en nuestro caso, ¿no? Entonces, es parte de, o sea, sí se puede, no es fácil y el día que vayas a emprender, digo, para las personas que nos estén viendo, el día que quieran emprender, amarrense a que se va a lograr hasta el final, si no, mejor no lo intentes, porque va a pasar lo que mencionaba, no va a ser fácil, vas a quedar mal, vas a deber dinero y en lugar de salir del hoyo, lo vas a hacer más profundo, ¿no? No, el emprendimiento es todo un reto, es todo un tema, hay que tener este ADN de emprendedor, creo yo. O sea, el emprendimiento no es para todos, no quiere decir que esté mal, que no sea para ti o que no te haya ido bien en algún intento y hayas decidido regresar a emplearte en una empresa y después puedes hacer otro intento. A veces no es que no sea para ti, a lo mejor no era el momento, pero en el emprendimiento creo que es eso, es resiliencia de estar aceptando los no y seguir trabajando por el sí. Voy a tomar esta, según lo que acaba de decir, voy a tomar la parte para decir invictos. Yo siempre digo que somos invictos en la vida, no porque nunca hayamos perdido, porque te caes y te levantas, te caes y te levantas, te caes y te levantas y si nunca te rindes, entonces nunca vas a ver perdido porque vas a seguir en el juego y bueno, entonces te conviertes en un invicto y eso es lo que mencionas. Digo, va a haber gente que va a emprender, se va a caer y va a regresar a sus trabajos, pero tiene la opción de decir, aquí me quedo y este es mi juego y es lo que quiero vivir y va a haber gente que va a decir, me caí y no voy a regresar, voy a buscarlo y voy a buscarlo, pero al final del día los dos son invictos porque están obteniendo lo que quieren. O sea, ya sea la comodidad de un trabajo o ya sea la persistencia y la resiliencia de seguir adelante con un sueño. Sí, totalmente. Creo que es un tema de salir de tu zona de confort, no estar cómodo nunca. Eso es lo que tienes que hacer, siempre mantenerte incómodo para estar viendo qué más y qué más y qué más y qué más. Yo creo que los que llevamos tiempo con diversos emprendimientos, buenos, malos, fracasos incluso algunos, pero pues como dices, solamente es fracaso si te rendiste, pero si lo tomas como un aprendizaje y en tu siguiente emprendimiento aplicas ese conocimiento ya adquirido, pues tienes una buena posibilidad de hacer las cosas mucho mejor. Hay que tomar en cuenta la regla de los 10 intentos. Para que no te desesperes, tú siempre mantén en tu mente que vas a fallar 9 veces y el 10 es cuando lo vas a lograr. Es el bueno. Porque la gente siempre quiere lograr el 1, el 2, el 3 y se rinde. Yo traigo la regla de los 10 intentos. Inténtalo 10 veces, no le vas a fallar, pero en la 10 lo vas a lograr y de ahí ya todo es color de rosa. Todo es bueno. Así es. Oye amigo, y me ganaste, porque justo te iba a hacer la pregunta de dónde provenía el invicto. Y yo tenía la idea o pensé, porque sé que tienes una buena relación con el campeón Canelo Álvarez. Sí, pues él, digo, es mi padrino. Tengo ya el gusto de conocerlo desde hace muchísimos años. Lo conocí por... Mi papá, bueno, su tío de él, tiene una paletería en el pueblo donde yo soy, que es Santanita. Y donde está esa paletería hay una farmacia y esa farmacia es de uno de los mejores amigos de mi papá. Entonces ellos se juntaban a comer como amigos, ¿no? A caguamear más bien. A caguamear exactamente. Hacían carnitas asadas, discadas y esas cosas. Y se juntaban. Entonces yo ahí asistía de repente con ellos. A mí me encantaba andar con mi papá en la chamba y yo me juntaba con ellos. Y en esa bolita o en ese grupo estaba el papá de Canelo Álvarez, Don Santos. Entonces por él yo conocí dos cosas muy importantes de mi vida, ¿no? La primera, el boxeo. Yo siempre fui de food, food, food cuando estaba niño. Cuando entro al entorno de Los Álvarez, empiezan a hablar que box, 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 box. Yo siempre fui un niño muy hiperactivo y me gustó el tema del box, ¿no? Entonces le digo a mi papá, oye, papá, yo quiero boxear. Digo, ¿cómo que? Sí, sí, quiero boxear y me encanta y he escuchado y he visto y quiero ser boxeador. Entonces me meto al box, empiezo ahí a pegarle, duré dos años y medio, tres años boxeando. Y en ese Inter, pues claro, el tema estaba hablado por todos los hermanos. Los siete hermanos Álvarez, que tienen un récord Guinness incluso, de que los siete hermanos pelearon en la misma noche de función de boxeo. Entonces los siete Álvarez boxeaban. Son siete hermanos. Son siete hermanos. Incluido el Canelo. Incluido el Canelo. Entonces los siete Álvarez boxearon, les dieron el récord Guinness porque es muy difícil tener una función de boxeo en la que siete hermanos estén peleando, ¿no? La misma noche. Ninguno, no pelean entre ellos, ¿no? No, digo, claro, hacen sparring, se apoyan y todo en su momento. Y ahorita solamente quedan dos boxeadores, que es Ramón y Saúl, y Rigo, que tiene su escuela ahí en la arena coliseo de boxeo, ¿no? Pero en su momento, claro, que se apoyaban y todo para hacer sparring y esas cosas. Entonces yo tenía mi visión por el boxeo y tenía el gusto de conocer a boxeadores profesionales que eran los Álvarez. Saúl era el más pequeño. Estoy hablando del 2007, 2008, todo esto. ¿Qué edad tiene? Saúl tiene 33, este año cumple 34. En ese entonces, Saúl tenía 16 años, 16 años cuando yo lo conocí. ¿Tú tenías 10 años? Yo tenía 10 años. Sí, yo ya era un niño. Entonces, Rigo, el hermano más grande, en ese momento andaba por ahí queriendo pelear el título mundial de la OMB. Era el de los hermanos, era en su momento el más fuerte, el más arriba, ¿no? Que estaba. Pero yo como Saúl era el más chico, pues yo me sentía más identificado con él, ¿no? Pues es el más chico, es el que también anda ahí pegándole y todo. Y pues para mí era como mi ejemplo a seguir, Saúl Álvarez. Es mi ejemplo a seguir, ¿no? Hasta la fecha, digo, en su momento yo quería ser boxeador, pero ahorita como negociante y como empresario, pues es un ejemplo a seguir y de repente también mi consejero, ¿no? Que voy y le digo, padrino, traigo este tema y ahí me aconseja ya con su expertisa en el tema de los negocios. Entonces, se viene mi confirmación, ¿a quién quieres de padrino? Y yo, a Saúl. ¿Estás seguro? Sí, yo, Saúl, es mi ejemplo a seguir, bla, 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 yo quiero que sea Saúl. Que el que apuntaría sería el hermano, que era el que ya era famosón. Sí, sí, sí. Digo, Saúl, ya para cuando fue mi confirmación fue en el 2009, Saúl ya, ya, ya salió en la tele. No había peleado en Estados Unidos, todavía peleaba en México, o sea, no tenía el power de ser el estelar ni de ser la persona que es ahorita la máxima imagen del boxeo, pero ya era profesional y ya salía en la tele, ¿no? Y yo, Saúl, 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 Saúl y Saúl, mi papá me dijo, bueno, pues coméntale. Y me acuerdo, fuimos a una pelea en la arena BFG de su hermano y ahí en la pelea yo le dije a Saúl, oye, ¿quieres ser mi padrino? Y Saúl, claro, con gusto y demás, ¿no? Entonces ya ahí empezó la amistad, no, no la amistad, pues ya empezó la relación de padrino e hijado. Fue mi padrino en el 2009 y en el 2010, este, no, en el mismo 2009 incluso, su primer pelea en Texas. Ya fue cuando cruzó la frontera para pelear y es cuando despegó. Me tocó la suerte, pues, que fuera mi padrino antes de que despegara. Conocerlo antes de todo el éxito y todo lo que tiene ahora. Siempre ha sido la misma finísima persona, siempre ha sido, este, una gran persona. Y, este, y pues ya empezó la, la, la relación a hijado padrino, ya más, más cercana que, que nada más el amigo, ¿no? Hubo un tiempo que yo estaba más joven, él estaba justo en la etapa en la que, que empezaba a crecer, a ganar, este, pues mucha audiencia y todo. Y nos, nos distanciamos un poco. Digo, no, no era como que ya no nos habláramos, pero pues sí ya no teníamos la, tanta cercanía. Y, por ahí del 2016, ya siendo Canelo la máxima figura del boxeo, tuvimos el gusto de poder volver a hablar, este, en una comidita y demás. Y fue cuando empezamos a tener la relación. La relación. Que fue algo, ahí, digo, yo siendo amante del boxeo, este, aficionado al boxeo, pues ya para mí era que, para los que les gusta el fútbol, que Cristiano Ronaldo te estuviera hablando, ¿no? O sea, ya, ya era, no manches, el Canelo, este, está aquí cotorrando conmigo en WhatsApp, ¿no? Y empecé, empecé a tener la relación con él y todo. Entenderás que las personas, este, como él, pues empiezan a hacer sus círculos más, más íntimos, más cerrados. Y fui yo ahí trabajando, trabajando para, para que me diera la apertura, ¿no? De, de estar en su círculo, en su círculo íntimo, este, y él siempre se, se, se mostró muy, muy bien conmigo, siempre, siempre me acogió, siempre, siempre todo, ¿no? Entonces, este, pues terminé, terminé estando ahí, ahí con él en la, en la cercanía y teniendo el gusto de compartir con él. Algo muy importante, pues él para, para mí es mi máximo ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque como te lo mencionaba, yo lo vi desde abajo y lo he visto hasta, hasta donde está ahorita que es en la cúspide de, de la fama del boxeo. Entonces, este, pues es un ejemplo para mí porque, pues él, él es el que me enseñó lo que de verdad te ofrece la vida, ¿no? O sea, lo que es, uno piensa, me va bien porque tengo mi casita, mi carrito y llegas a esos niveles y dices, no inventes, no tengo nada. O sea, entonces, el, el tener la cercanía con él, el tener la, la amistad con él, que me abrieran las puertas de su casa, este, pues claro que, que fue un detonante para mí de, de querer crecer, de querer buscar hacer y, y, y buscar todo esto que estamos haciendo, ¿no? Sí, elevar las aspiraciones, ¿no? Elevar completamente las aspiraciones. Exactamente. Porque también, digo, más allá de la lana que ha ganado y todo, o sea, su, su desarrollo como deportista, al, pues, al ser un, yo creo, de los deportistas más importantes de, de la historia de México en todos los deportes. Este, este, más allá de, pues, el hate que siempre, al que siempre van a estar expuestos y habrá, este, personas que opinan una cosa y que opinan otra, pero la realidad es que, pues, ahí están los números, ahí está lo que ha logrado y, 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 y creo que de buena, de buena manera, ¿no? Digo, como, con el contraste de otros deportistas que hicieron también grandes cosas como Julio César Chávez, que, pues, estuvieron muy manchados por el tema de, de los excesos, de los vicios, de todo, y, y él ha llevado una, una carrera muy sana. Algo que, yo te puedo decir que diferenciada a Saúl sobre otros boxeadores es lo disciplinado que es. O sea, él, él se mete en la cabeza, ahorita toca entrenar y no hay más. Y es, no hay más. O sea, él va, se levanta todos los días a la hora que se tiene que levantar. Digo, para ser un deportista, eh, cuando, cuando viene la etapa de, de dar el peso en la báscula, a veces le dicen, desayunas un sándwich y desayunas un sándwich, o sea, y es lo que hay. ¿Por qué? Porque tienes que dar el peso. Y él, o sea, a pesar de que es de buen diente, pues, su sándwich y, y me aguanto nada, que ando rompiendo la dietita y que esto no, no pasa nada. O sea, que hay una fiesta por algún familiar que cumple años o algo, va, saluda, cómo están, todo, tomando agua y, y, ¿sabes qué? Ya me tengo que ir porque ya viene mi hora de sueño, con permiso. Este, o sea, es muy disciplinado. Entonces, esa disciplina que lo ha llevado a estar donde está, pues, también lo ha llevado a saber disciplinar su, su economía, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, él, él sabe, pues, tengo que gastar aquí, tengo que no gastar aquí, esta es una buena inversión, esta inversión no me conviene. Entonces, el, yo creo que el mayor diferenciador de Saúl es la disciplina. O sea, ha sido exitoso en tantas cosas y no ha caído en los vicios porque sabe cuál es su disciplina, que lo va a llevar a donde, a donde está. O digo, que lo, bueno, que no lo va a llevar, que lo tiene donde está, ¿no? Claro. Sí, claro. Entonces, este, como mencionas, 100% Saúl, este, la, está donde está y no ha caído en los vicios, excesos y todo, porque tiene bien claro qué es lo que quiere y sabe cómo lo va a obtener, que es con la disciplina que maneja día a día. Oye, ¿y cómo, cómo es la experiencia? Porque te vi en la última pelea que entraste ahí en el, en el clan de, del, bueno, pues, no sé cómo se, cómo se le llame. Al team Canelo. Al team Canelo. Entraste en el team de, de antes de la pelea. Pues fíjate que es, como te mencionaba, es un abrir los ojos. O sea, es algo, llegas a un lugar en donde, primero que nada, estás en otro país. Entonces, llegas a ese, ese lugar en donde la persona que tienes, este, como amigo, tanto cariño le tienes y con el que dialogas regularmente, todo mundo está gritando su nombre. Y luego le agregas México, ¿no? Porque es un hombre, México, el mariachi. O sea, es una sensación de, se te pone la piel chinita, o sea. Mucho orgullo. Te enorgulleces, te exaltas como mexicano y dices, a huevo, cabrones. Está México presente en otro país y estamos aquí, ¿no? Entonces, es una experiencia, digo, como lo he escuchado yo esa experiencia para los que les gusta el fútbol, cuando están en una final y todo el estadio empieza a gritar que chivas o América y que se pone la piel de gallina y sientes la euforia. Es, es prácticamente lo mismo, nada más que en otro país. Obviamente con un poquito más de sangre, pero es una euforia muy, muy cañona, ¿no? O sea, de verdad que te, que te prende, te, 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 yo de aero me bajo después de la pelea cuando llegamos a cenar con un dolor de cabeza, de tanto gritar, de tanto, de tanto estar ahí, te metes en la pelea. Sí, se vive con mucha euforia. Te quieres subir al rin a aceptar trancazos, ¿no? Entonces sí es, este, una experiencia que la verdad nunca imaginé. Imaginé lo satisfactorias o lo bonitas que son esas experiencias hasta que lo vi. Mucha gente me dice, no, las peleas de boxeo, ¿cómo se ponen? Tienes que ir a verla, tienes que ir a sentirla. Mi novia nunca había ido a una pelea de boxeo. La llevé y no me gusta el boxeo, ahorita va y grita y se pone, o sea, es, es, es una euforia muy, muy, este, muy chingona el estar ahí. Te, te digo, te haces parte del rin y te quieres subir tú y todo. Es, es algo increíble. Además, digo, pues ya sabes, estás ahí sentado y de repente como tenemos este, el gusto, la oportunidad de estar en las, en las filas de la familia, de repente te topas que está Will Smith a tres sillas o que está, este, no sé, algún artista, Bad Bunny, Maluma, así en la misma fila. Y pues claro, también aparte del euforito dices, oye, no inventes, aquí está. También soy fan. Este cabrón que también soy fan o está esta persona, ¿no? Y tienes la oportunidad, a lo mejor no abiertamente, pero de convivir un poquito con personas que también admiras. Y ya está, estar cerca en ese, en ese círculo, como dices, tan, tan cerrado, pues te abre un panorama y, y que bueno, la verdad, que bueno que, que le des ese sentido a esa relación que tienes y que le saques el, el, el provecho que eleves tus, tus horizontes también. Y, y pues bueno, que sí, es, creo que es un, es un gran ejemplo el Canelo para, no. Totalmente, digo, la verdad es que yo algo, algo que le he dicho siempre, aparte de, de agradecerle todo lo que, lo que me ha mostrado o me ha dado, este, le agradezco infinitamente que, que gracias a él, pues abrí el, el panorama completo y, y que pienso de una manera diferente, ¿no? Porque no es lo mismo ver negocios en los que se involucran miles de pesos a los que se involucran millones de dólares. O sea, ahí es cuando dices, oye, o sea, se puede, se puede, porque lo estoy viendo que aquí lo están haciendo, ¿no? Entonces se puede. Así es. Muy bien. Amigo, pues, que cierre Catania con, con mucho éxito, las pocas unidades que quedan. Rinconada San Gabriel, ¿es Rinconada San Gabriel? San Nicolás. San Nicolás. San Nicolás también, que, que sea muy exitoso, que vengan nuevos y buenos proyectos. Y, ojalá tengamos la suerte de, próximamente, volverte a tener por aquí, este, de vuelta en, en este podcast. Platica de la gente dónde te pueden buscar, en tus redes, las de, los de los proyectos también. Claro, pues, muchísimas gracias, primero que nada, por la invitación. Contentísimo de venir aquí a, a platicar contigo, de, de compartir todo esto. Igual, como mencionas, ojalá y más, más, ya viene nuestro podcast también. Entonces, primeramente ellos, luego, ahí te va a tocar, este, acompañarnos. Encantado de... Este, y, ¿por qué no? Tal vez el día de mañana también hasta trabajar juntos, ¿no? Seguramente. Este, y me pueden encontrar en Oscar Invictos, en Instagram, TikTok, o YouTube Shorts. Y, eh, la, ahorita, en la red social de Catania, también es Catania Residencial, en Facebook, en Instagram. Y, Rinconasa Nicolás, apenas estamos, este, haciendo la pre-venda. Entonces, pronto, pronto va a salir el, el tema de red de, de Rinconasa Nicolás. Perfecto. Amigo, pues, muchas gracias por, por habernos acompañado. Gracias a, a ustedes por habernos visto, por habernos escuchado. Eh, los esperamos pronto en otro capítulo de, el lado B del desarrollo inmobiliario. Muchas gracias y recuerden que solo los obstáculos le dan sentido a los propósitos. Hasta luego.